El cura gaucho argentino Del evangelio un obrero Sembró Cristo entre la sierra Que orgullo pa' nuestra tierra Tener al cura brochero Apóstol de la bondad Maestro de la oración Siempre abierto el corazón Pa' derramar caridad Apóstol de la verdad Luchador honesto, sincero Un cura de más campero Con un alma cristalina Que orgullo pa' la Argentina Tener al cura brochero Predicando los ejercicios Llevó los hombres a Dios Contra el diablo alzó su voz Pa' que no haga estropicio Un hombre de sano juicio Y de espíritu sereno Emprendedor aguerrido bueno Anduvo por este suelo Y pensando en el cielo Hizo caminos terrenos Nació en suelo cordobés Pero en el pueblo argentino Recorrió tantos caminos Siempre sembrando la fe Él siempre estuvo de pies Cuando el deber lo llamaba Pues ningún alma quedaba Sin el auxilio divino Recorría largos caminos Y ni las lenguas contaba Él era el buen pastor Dispuesto a dar la vida Y a la ovejita perdida La buscaba con amor Él era el buen pastor Que a su rebaño Cuidaba Con gran amor Trabajaba Y lo mismo que el Señor No le importaba el dolor Porque el amor Le sobraba Un cura de gran guapesa Con su amigo El rosario De Jesús en el sagrado Dios sacaba la fortaleza Un hombre pura de gracia Un hombre pura nobleza Tu vocero Pa' que ande en el buen sendero Hoy es igual que un lucero Que desde el cielo ilumina Que orgullo Que orgullo pa' la Argentina Tener al cura brochero Un son libro no de nadie Pero no de nadie Toda la familia No le importaba el dolor